Hola mis queridos hermanos y amigos, un saludo franciscano paz y bien. Bien, comenzamos nuestra meditación de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el Domingo de Ramos. Meditamos la lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 14, los versículos del 1 al 15 y 47. El relato de la pasión tiene en Marcos un particular relieve. Se ha dicho de este Evangelio que todo él es un relato de la pasión precedido de una larga introducción. La pasión empieza en Marcos con la escena de Betania, en que una buena mujer unge a Jesús que la tiene que defender de lo que potesta, por lo que considera un gasto inútil. Sigue con la última escena, con la institución de la Eucaristía, pero también con el anuncio de la tradición de Judas. Pues el mensaje de la palabra del Señor para nosotros. El Evangelio de hoy nos recuerda la cruz y la gloria también en nuestra vida. La impresionante lectura de la pasión nos afecta a todos y se refleja también en nuestra vida a lo largo del año. Nuestro seguimiento de Cristo comporta a veces cargar como Él con la cruz. Seguramente no será tan dramático nuestro camino como el suyo, abandonado de todos, incluso con silencioso ausencia de Dios, azotado cruelmente, clavado en la cruz, ejecutado injustamente. Pero si tendremos días en que se acumula los motivos de dolor y de dolor, por eso también nosotros necesitamos reafirmar hoy de alguna manera con la procesión de Ramos, la confianza en el triunfo de Cristo y nuestro. Estamos destinados no a la cruz, sino a la vida. No al sufrimiento, sino a la alegría. La celebración de esta semana, sobre todo las del trido pascual, son como el faro que da sentido a todo el año. Por eso la Pascua de Cristo, su paso por la muerte a la vida, es también la Pascua de la Iglesia y de la humanidad y de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien. Gracias por ver el video.